Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre y en SNSUNoticias fuimos a la calle para preguntarles qué se siente tener este privilegio y eso nos dijeron. Ah, no, muy bien, muy contento. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro, bueno eran ocho pero solo cuatro. ¿Y qué sensación siente por ser papá? Bueno, es algo especial. Ah, una felicidad, más que ya se va a llegar el Día del Papá. No, sí, muy feliz. Gracias a Dios tengo una familia muy buena, tengo cinco hijas todas profesionales y un hijo maestro y obra, sí. Un hijo muy hombre porque de verdad fue muy sano de todo, totalmente sano, sí. Sí es feliz de ser papá. Ahorita todavía suena una enfermedad de la cintura y ellas son las que me dan la mano, precisamente. ¿Contento entonces? Oh, súper contento con la familia, bastante. Bueno, papá es una parte de la vida de uno, o sea, es algo que, ¿cómo te digo? Es algo que lo llena a uno de una ilusión, de un amor que es único. Que en este mundo, si usted pone a analizar, papá, hijo, o sea, es algo maravilloso, es algo muy especial para una persona como uno que es papá. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos, dos varones, uno a 23, otro a 16 años. ¿Contento porque lo va a cerrar el próximo domingo? Correcto, sí. De hecho, ya uno sabe que hay un día especial en el año, entonces hay que celebrarlo como se debe. Bueno, se siente una gran felicidad, ¿verdad? Y una gran responsabilidad que se compensa en el Fresín. Es una bendición ser papá. ¿Cuántos hijos tiene, mam? Dos. Dos ya están grandes. El mayor va a cumplir 22 años, precisamente este mes. Y la menor tiene 20 añitos. Ya son unos muchachos. ¿Contento porque va a cerrar el día el domingo? Completamente. Tal vez mi hijo no va a estar con nosotros porque él estudia en San José. Pero sí a la distancia hay mucho cariño de por medio. Mucho y nada, porque uno siempre... Yo tengo varios hijos, entonces, de ahí, a veces llegan unos, a veces no llegan todos. Entonces, de ahí, pues es bonito ser papá. ¿Qué se siente? Claro, muy bonito, claro. Uno se siente orgulloso de ser papá, porque hay gente que no tiene, hay hombres que no tienen hijos. Entonces, es bonito ser papá, claro que sí. Es algo que no se puede comparar con nada. Es una felicidad grande. ¿Cuántos hijos tiene? Ocho. ¿Y qué significan esos ocho hijos para usted? De toda mi vida, porque la verdad que a veces me quedo pensando en ellos y me quedo haciéndole cálculos cuál de ellos será el más preferido. Todos son iguales, no hay comparación, la verdad que no hay. Es una bendición de Dios tener hijos. A celebrar el domingo, entonces. ¿Ah? A celebrar el domingo. Bueno, si Dios quiere y me deja llegar ahí, a celebrarlo. Mira, y lo más grande, es este, muy bonito ver crecer los hijos, este, verlos como van creciendo cuando estudian, digamos, llegar a ser alguien. Yo tengo, tengo uno de 16 y una de 18. Ya, ella ya sacó el bachiller y el otro está en décimo y vamos para adelante, ojalá llegue a hacer algo en la vida. ¿Contento por tener sus hijos? Sí, claro. ¿Por qué no? Claro, es lo mejor que hay. Cabe indicar que en Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley para declarar el 17 de junio de cada año como Día del Padre en nuestro país.